¡Hola! APG Graduaciones te invita a ver en vivo y en directo nuestra tan esperada ceremonia de grabación. Sí, y estamos muy contentos porque desde el lugar donde te encuentres, ya sea desde tu celular móvil, tu tablet o laptop, nos podrás ver a nivel mundial. Solo tienes que seguirnos por Facebook y darle click a nuestra transmisión en vivo. Somos la promoción de la especialidad de la Universidad Nacional y queremos que tú también formes parte de nuestro éxito. ¡Nos llegamos!